¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería francesa Renault porque Renault se explica después de la presentación del RC20 y bueno, conocemos el jefe del equipo francés, Cyril Abitebou, ha salido en defensa de la marca Renault después de todas las críticas surgidas después de la presentación y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la presentación del pasado miércoles del Renault RC20 no ha dejado tranquilo a nadie muchas han sido las voces de discordia tras enseñar unos breves bocetos del Monoplaza en los que apenas se observan unos detalles, unos pocos detalles del mismo creados por computador y bueno, a causa de ello las redes sociales se han convertido en todo un hervidero de opiniones bueno, muchos son los que sostienen que esta situación se ha dado por los problemas ya experimentados con la marca automotriz del Rombo en 2019, donde demostró que el RC19 es un auto muy irregular esas mismas voces, malas críticas, creen que los problemas podrían reducirse para este 2020 lo cual ha dejado muy tranquilos a los aficionados de la escudería francesa bueno, bueno, por ello Cyril Abitebou ha querido calmar a sus seguidoras a través de las redes sociales de la escudería y bueno, en los años anteriores presentamos una autodemostración alterando su apariencia a como debería ser el auto de la temporada pero hay un problema en hacer eso, nadie es capaz de presentar un auto actual, un coche actual si tu equipo va bien con la planificación o tienen un auto esperando durante unas cuantas horas o días tu auto se va construyendo y es enviado a Barcelona, esto es una planificación óptima de esta forma, el mismo Abitebou quiere espantar todos aquellos que sugieren que las cosas van mal y que todas las declaraciones de la jornada de ayer son pura palabrería de cara a la galería bueno, solo el tiempo va a dar la razón a unos y a otras personas pero lo que está claro es que la sensación dada por el equipo no es ideal y tendrán que ofrecer resultados a sus aficionados de un primer momento para que vuelvan a confiar en ellos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao